hola amigos buenas tardes bienvenidos a tu canal hidroponía aquaponía peces y más en esta ocasión te estoy mostrando unos golf y reproductores estos son unos cuadrotes que son los que estamos utilizando en nuestra en nuestros estanques más adelante te quiero mostrar cómo vamos a hacer para poder reproducirlos para poder reproducirlos vamos a llevarlos hacia un estanque en este momento los he traído hacia esta pecera pequeña que es de unos 60 centímetros de largo por 40 de ancho por unos 30 de altura con la finalidad de poderte mostrar cómo están de grandes los ejemplares que vamos a reproducir en este momento estos golfis tienen alrededor de dos años ya nacieron aquí en nuestro en nuestro acuario y los hemos cuidado desde alevines son hijos de unos reproductores que tuvimos ya hace un buen rato pero en esta ocasión llegó el momento de reproducirlos muy bien para poder aparear este tipo de peces lo que necesitamos es obviamente tener ambos sexos tener machos y tener hembras es muy complejo poder determinarlo ya que el diformismo sexual es bastante complejo nada más la hembra por ejemplo esa que va pasando allá la gordota es hembra yo lo sé es porque ya en ocasiones anteriores se ha apareado hemos logrado reproducirla y esa una de las que constantemente siguen si tú tienes peces como estos en una pecera te podrás dar cuenta que en ocasiones en la mañana los machos están en una constante persecución hacia las hembras y ahí puedes clasificarlo la que a la que siguen siempre es una hembra los que andan siguiéndola son los machos y de esa manera tú puedes ir determinando que cuál es el sexo de tus golf y sin necesidad de tener más conocimientos técnicos una vez ya tienes confirmado el sexo de esas a través de la comparación entre esa hembra y otros posibles ejemplares que tengas en la parte anal te podrás ir identificando si el resto son hembras siempre se puede uno equivocar inclusive yo que llevo años reproduciendo estos ejemplares no me atrevo a dar garantía si un ejemplar es hembra o macho si yo no lo he visto aparearse hasta entonces yo estoy seguro si estamos hablando de una hembra o de un macho miren esta belleza que va pasando ahí de ejemplar de golf y mezclado con cometa de alrededor de unos 20 centímetros miren esta hembra que viene por acá está de naranja y blanco vean lo abultado de su abdomen señal de que está completamente llena de huevos y lista para aparearse en este ciclo de reproducción los golfis se aparean en cualquier época del año generalmente cuando hay una bajada de temperatura cuando viene de estar muy caliente y cambia a temperatura fría eso les explosiona en una ansiedad por reproducirse porque ellos saben que la naturaleza cuando eso ocurre es que el invierno ya está presente y habrá mayor número de alimento para los peces ya que habrán insectos hay más presencia de peces en el agua ya que todos todos prácticamente se están reproduciendo básicamente como lo que vemos en algunas películas cuando llega la primavera todas las especies tienden a reproducirse fíjense que para poder reproducir estos peces nosotros necesitamos ya sea un estanque o una pecera con muchas plantas flotantes como en mi caso yo utilizo la ninfa la ninfa es una planta flotante que crece en los ríos y lagos tengan cuidado siempre de desinfectar antes de meterlas a sus estanques porque pueden llevar cualquier bicho cualquier bacterias cualquier virus e inclusive un depredador como lo que me ocurrió a mí anteriormente con mis coin pero en esta ocasión ya ese cuidado lo hemos tenido para evitar ese problema de depredación de nuestros peces y to de nuestros alevines ya que los padres ahora mismo los estamos dejando acá y mañana vamos a tener que sacarlos porque de lo contrario ellos mismos se van a devorar a toda la apuesta fíjense ahí ya hay huevitos todos esos puntitos blancos que se pueden apreciar en las raíces de las plantas son pequeños huevitos que han dejado nuestros ejemplares básicamente amigos el hecho de colocar también plantas en los acuarios o en las en los estanques determina y acelera el proceso de reproducción de los peces ya que ellos requieren miren acá requieren de estas para colocar los huevitos vean la enorme cantidad de huevos que han dejado aquí eso se estarán haciendo en alrededor de dos o tres días dependiendo de la temperatura que tengamos y de esta manera ustedes van a poder reproducir sus ejemplares de manera sencilla de manera rápida no necesitan hacer más que esto que yo estoy haciendo acá eso sí asegúrense de reproducir los en un estanque o pecera que sea diferente a donde ellos están habitando normalmente porque vamos a necesitar sacarlos la apuesta se va a quedar sin que nadie la esté cuidando sin que nadie la esté vigilando vamos a dejar solo las plantas y los pequeños huevitos ahí a la merced de dios y en dos o tres días la naturaleza habrá hecho su trabajo y los huevos habrán eclosionado no se requiere de ningún tipo de cuidados de nuestra parte ni tampoco de los padres pero si dejamos a los padres acá o si aquí hubiesen otros peces como guppies, moles, betas, peor, ángeles ni se diga van a devorarse a toda la apuesta fácilmente esto se realiza es un proceso de dos o tres días o al día de ayer los separamos en la noche los trajimos hacia el estanque y así de rápido se han apareado así que tomen en cuenta esos tiempos generalmente la apuesta de los golfis inicia en la noche en horas nocturnas y va finalizando alrededor de las 7 u 8 de la mañana muy bien transcurrieron ya tres días desde la apuesta de los golfis recuerden que el día en que amanecen ya desobando tenemos que quitar a los padres a todos tenemos que sacarlos hacia el lugar donde antes los tenían puede ser la misma pecera de donde ellos venían eso se hace con la finalidad de evitar que ellos se coman a la apuesta vean acá tenemos una enorme cantidad de alevines de golfis estos están recién nacidos una vez ellos nacen van a quedar pegados en los bordes de la pecera en las raíces de las plantas o en cualquier superficie que les permita adherirse ellos tienen alguna especie de goma o algo que los mantiene pegados y de esa manera permanecerán hasta consumir la totalidad del saco vitelino en esta ocasión esto ya les estamos dando harina de comida muy muy finamente triturada de la misma que le proporcionábamos a los alevines de coi la cual ha tenido buenos resultados vea en la cantidad de plantas de ninfas o de lirios de agua o jacintos de agua que le hemos puesto y eso recuerden siempre si se dedica a reproducir peces debe mantener un buen suministro de esta planta la cual es muy sencilla de reproducir lo complejo en ocasiones es conseguir la semilla conseguir las primeras plantas pero se puede hacer de manera fácil espero que hayan aprendido a reproducir sus peces hasta luego